Buenas noches, Enrique, a vos a toda la teleaudiencia. Y así mismo hablamos con Verónica Serafini, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Ella nos comentó con respecto a este proyecto que ya tiene media sanción en el Senado y se mostró favorable. Para ella esto es un avance hacia la justicia social, decía, con respecto a las trabajadoras domésticas. Y decía también que estos argumentos que se esgrimían por parte de los diputados no tienen asidero. Para ella esto no va a eliminar el trabajo doméstico, simplemente lo va a cambiar. Y no solamente también la forma en que concebimos lo que es el trabajo doméstico, sino también la seguridad social, que es una deuda pendiente también para las trabajadoras de este sector. Y un dato muy interesante. Nos comentaba que de las 220.000 personas que trabajan en el servicio doméstico, solamente un 2% corresponde a varones. Y estas personas ya están ganando el sueldo mínimo o más, a diferencia de lo que es el trabajo que realizan las mujeres. Escuchamos a Verónica Serafini, del CADEP. Esperemos que la primera consecuencia importante sea que mejore las condiciones de vida de las mujeres. Son 200.000 trabajadoras que trabajan en el servicio doméstico, muchas de ellas jefas de hogar. Hace falta mejorar el sistema de ingreso a IPS, que está más acostumbrado a recibir trabajadores que están de tiempo completo en una empresa. Y ahora hay que acostumbrarse a entrar con un mecanismo prorrateado, teniendo 5 personas que les contraten una vez al día y con ese aporte entrarían. En Uruguay el salario mínimo de las trabajadoras domésticas es más alto que el salario mínimo más bajo. Porque es una actividad que requiere mucha confianza. Uno deja la casa, los hijos, bebés. Porque en Paraguay además el trabajo doméstico implica cuidado. Al no haber servicios de cuidado públicos, es la forma que tienen las familias de financiar el cuidado mientras las personas trabajan. Uno podría querer una 4x4 o tener un chofer y si no puede pagar no lo tiene. Todos tenemos que hacer el trabajo doméstico, no solamente la trabajadora doméstica o las mujeres. El trabajo doméstico va a ser mayoritariamente por hora, así como es en otros países. Uno paga uno o dos días a la semana o tres mañanas y las trabajadoras van de un lugar a otro. A las mujeres trabajadoras domésticas se les paga mucho menos que a los hombres que hacen trabajo doméstico. A veces de chofer, a veces de electricista, hace de todo un poco. Sin embargo el trabajo de cuidado que hacen muchas trabajadoras domésticas, el que implica por ejemplo cocinar sano, teniendo cuidado, que la familia no se enferme, cuidar un niño o una niña, ese trabajo está subvalorado. Es lo que señalaba Verónica Serafini del CADEP con respecto a este proyecto que como decimos ya tuvo media sanción en Cámara de Senadores y que ahora tiene que ser tratado en la Cámara de Diputados.